Mis amores, bienvenidos a mi canal de YouTube, quemando y gozando, donde te traigo los mejores temas. Y es que como me lo pediste a petición popular en mis Facebook Live, pues hoy te traigo este tema en el cual te voy a dar cuatro bebidas que te ayudan a desintoxicar tu hígado mientras duermes y adelgazas. Así que vámonos a los detalles. Uy, me cayó un mosco. Ustedes sabían, mis amores, que desintoxicar el hígado se ha convertido en una predación, ya que el hígado cumple más de 500 funciones en nuestro organismo. Y entre ellas tenemos purificar la sangre, desintoxicar el cuerpo, procesar las grasas y activar la función metabólica. Muchas personas dirán, bueno, escuchamos acerca de la desintoxicación, pero te apuesto que no sabías que es importante hacer cualquiera de estas cuatro bebidas en la noche, ya que tu hígado comienza a desintoxicarse entre las 1 y las 3 de la mañana. Nuestra primera bebida es las flores de manzanilla. Y es que estas flores de manzanilla tienen unas propiedades, primero sedantes que ayudan a controlar el sueño. Y ustedes saben que el sueño es importante para adelgazar. Gracias a sus antioxidantes te ayudan a desinflamar y te ayudan a procesar mejor las comidas. Y lo mejor es que estas te ayudan a recuperar tus músculos después de hacer largas jornadas de ejercicio durante el día. La receta muy sencilla, simplemente coges las flores de manzanilla, las pones en un vasito, agregas agua caliente y la consumes en la noche. Nuestra segunda bebida es el agua tibia con limón. Y es que me has escuchado muchas veces recomendártela, tomarla en la mañana. Pero el agua tibia con limón tiene unas propiedades bien importantes cuando se toman en la noche. Ya que el limón, debido a su alto contenido de vitamina C, nos ayuda a controlar la hormona del cortisol, que es la hormona del almacenamiento de la grasa en el área abdominal. Además que también desintoxica, purifica la sangre y ayuda a tu hígado a procesar mejor las grasas. ¿Qué cómo se hace? Muy sencillo. Tomamos el agua tibia y le echamos medio limón. Puede ser un limón amarillo o un limón verde. La verdad a mí me encanta usar los limones amarillos porque son menos ácidos que los limones verdes. Pero si no puedes conseguir un amarillo, pues puedes utilizar un limoncito verde. Nuestra tercera bebida es jengibre con limón. Y es que esta bebida tiene en particular, primero, que el jengibre es digestivo. Número dos, que es un antiinflamatorio. Y número tres, que el jengibre ayuda a combatir las grasas malas en el cuerpo y a purificarnos de todas esas toxinas que tomamos a través de los alimentos durante el día. ¿Qué cómo hacerla? Sencillo. También tomamos nuestra agua caliente. Por aquí yo tengo ya mi jengibre picado. Le sacas la cáscara. ¿Qué cuánto le vas a poner? No más de dos centímetros. Lo vas a poner en el agua y de nuevo le vas a exprimir el zumo de medio limón. Y me vas a preguntar, Ingrid, el agua tiene que seguir hirviendo. No, mi vida. Deja hirvir el agua para que el jengibre se infusione. Lo dejas infusionar y te lo tomas unos diez minuticos antes de irte a la cama. Es importante que todas esas bebidas te las tomes calienticas para que tengan el efecto de ayudar a desintoxicar tu hígado. Y antes de que vaya mi siguiente receta, esta recetica del jengibre con limón, es importante destacar que ayuda a combatir las celulitas. Así que, mis amores, mucha agüita con jengibre y limón antes de irse a dormir. Y bueno, nos vamos a la última. Una que me fascina porque tiene un olorcito. La menta. Ustedes sabían que la menta, aparte de que es digestiva, es antiinflamatoria, pues la menta tiene un poder para ayudarnos a contrarrestar el hambre, acabar con la ansiedad e inclusive hacernos comer menos. Esta infusión es muy sencilla, mis amores. Simplemente ustedes van a poner su agua a hervir, le van a echar unas maticas, unas florecitas de menta a su agüita y la van a dejar tapadita hasta que esta infusión se concentre. Vale la pena destacar que la menta contiene el mentol y la mentona, que son dos ingredientes que te ayudan a desintoxicar el hígado, a sacar todos los desperdicios de tu colon y a tener una mejor digestión. Bueno, mis amores, ahí lo tienen. Ustedes saben, tener un hígado limpio quiere decir un cuerpo libre de toxinas, un cuerpo escultural y, por supuesto, una vida saludable. Espero que les haya gustado este video. Yo me estoy, miren, aquí derritiendo con el calor que hace. Pero, por favor, suscríbanse a mi canal. Déjenme un comentario en la parte de abajo y nos vemos en este próximo capítulo que les traeré en la semana que viene. Un beso. Hasta la vista, chicas. Bye. Chau.